Y por eso nos acompaña Rodner Figueroa. Cuéntanos Rodner, sabemos que hay una gran controversia en torno al reggaetón el día de hoy. Y yo creo que es muy importante, chicas, ponerla en la plataforma porque yo creo que esto es algo que a cualquier padre de familia hoy por hoy le tiene que preocupar. Este tema que se está convirtiendo muy polémico sobre las letras y el mensaje y el contenido de la música del reggaetón. Pero el problema no viene ahí. El problema surge que muchos artistas del género pop o del género rock que antes sonaban muchísimo, pues ya no suenan en la radio a menos que hagan un dueto con reggaetoneros. Es que de alguna manera se tienen que seguir innovando si no se quedan fuera de la jugada. Claro, lo que pasa es, y es una cosa que Alex Sinte, que tú sabes ha sido muy vocal en referencia al género del reggaetón. Le ha dado duro. Él dice que muchos de sus compañeros tienen miedo de hablar expresamente en contra del reggaetón por temor a sufrir represalias tal y como él mismo las vivió en carne propia. Aunque él reconoció que había cometido un error... Sí se pasó un poco. ...al decir lo que dijo. Porque en realidad dice que su comentario no lo midió, pero dice que ese es el sentimiento de mucha gente del género pero que no lo expresa. Pero una cosa, dime Nicole. Yo creo que como todos los géneros, como todas las personas, hay muchos gustos y por qué hablar negativamente sobre un género si no te gusta personalmente, igual al público le puede gustar. Y qué bueno que haces esa pregunta, porque él yo creo que lo explica muy bien en lo que vamos a escuchar próximamente, porque él no está acusando al género, pero sí está acusando al contenido de las letras de estas canciones. Vamos a escuchar cómo a él como padre lo afecta y lo que tuvo que decir al respecto en contra de la música del reggaetón. No voy en contra de un género musical, voy en contra de un contenido. Está una canción en un canal de videos con un fulano diciendo que va a poner en cuatro patas a una damita y no me parece que esté padre. Yo insisto que aquí no hablo como cantante, hablo como papá. Mi única lucha ya no es en contra de un género musical, es a favor de las mujeres que la respeten, porque tengo una hija de ocho años, tengo una esposa, tengo una mamá, tengo una hermana. Yo no hago música para estar de patán con mis cuates, que vean mis cuates que soy bien machín, no. Un niño, niña, adolescente, puede ocurrir un hecho lamentable de asfixia o salir herido. Así que básicamente los papás tienen que estar más que atentos.